Música Aunque son del mismo barro, no es lo mismo va sin quejarro Tampoco un gran delincuente, igual que un hombre honrado Música No es lo mismo Dios que el diablo, ni lo blanco que lo negro, ni un ángel que un marrano El cielo no es igual que el infierno Aunque somos del mismo barro, no es lo mismo mujer que hombre Uno es alto, el otro es chaparro, uno es rico, el otro es pobre Aunque somos del mismo barro, todos somos diferentes Uno es rey, el otro es esclavo, uno es sabio, el otro es influyente Música No es lo mismo ser ateo, que un predicador creyente No es lo mismo gato que perro, ni rata que serpiente Aunque somos del mismo barro, no es lo mismo mujer que hombre Uno es alto, el otro es chaparro, uno es rico, el otro es pobre Aunque somos del mismo barro, todos somos diferentes Uno es rey, el otro es esclavo Uno es sabio, el otro influyente Música 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 Música